Primero que nada, valorar y destacar la importancia del vínculo entre los que forman parte de un equipo, entre los deportistas que entrenan juntos, esta parte de alguna forma social y no solamente social sino también deportiva, pero lo que tiene que ver con la comunicación, con mantener canales de comunicación entre entrenadores y jugadores, entre miembros de un equipo, entre sparring o compañeros de entrenamiento en deportes individuales, con diferentes profesionales que están dentro del deporte, entre dirigentes y entrenadores y demás, creo que hoy al no poder vernos en el día a día que estábamos acostumbrados y nos dimos cuenta que no comunicarnos o una comunicación inefectiva no nos ayudaba para nada. Entonces se empezó a valorar de otra forma este vínculo que hay, esa comunicación efectiva que se tiene que dar entre todos los protagonistas que hay en el ambiente deportivo. Entonces, eso creo que se va a quedar, esa importancia que hoy nos hemos dado cuenta que tiene la buena comunicación y el vínculo comunicacional dentro del deporte. Después hay dos más, y con esto cierro Gaby, nosotros hace más de cinco meses que no hay competencia deportiva en el país. Algunos han vuelto a entrenar hoy, la Superliga, los deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos están entrenando, algunas provincias más que otras y demás, pero no hay competencia. No hay torneo y demás todavía. Yo creo que eso nos lleva a correr un poquito el foco del resultado, del resultadismo y del exitismo que por ahí está tan empapado en nuestra cultura deportiva a nivel país. Entonces, por ahí nos hemos dado cuenta que no solamente extrañamos ganar o festejar una victoria, sino que extrañamos un montón de otras cosas que tiene el deporte y que por ahí hacían que cuando las teníamos la pasáramos un poquito mal o no termináramos de disfrutar del todo y demás. Y por último, esto del disfrute. Es muy importante. Yo creo, siempre dejo esta invitación cuando tengo la oportunidad que me inviten a una charla, algún conversatorio y demás con club y con deportistas. Hoy nos damos cuenta lo mucho que extrañamos el deporte, ¿sí? Porque no podemos ir al club, no lo podemos entrenar, no lo podemos competir, no podemos hacer nada. Lo hacemos de forma virtual y medio que no es lo mismo, no es el mismo sabor. Entonces, el disfrute es muy importante en el deporte porque el disfrute del combustible de la cabeza. Si yo no disfruto de algo tarde o temprano, lo empiezo a padecer y voy a terminar renunciando, voy a terminar dejándolo de lado. Entonces, hoy en día creo que tenemos una oportunidad de oro y esta es la oportunidad más grande que creo que nos deja esta cuarentena, esta pandemia, este aislamiento, que es para repensar un poco el ambiente deportivo, el entorno deportivo.